Después de mostrarnos el portátil Omen de 15 pulgadas en su edición 2018, hoy os traemos a su hermano de 17 pulgadas. El diseño es uno de los elementos más diferenciadores de la gama jugona de HP, contando con un buen acabado en aluminio anonizado de detalles en fibra de carbono. El teclado, en este caso, no nos permite cambiar la iluminación por zonas, pero las teclas W-ASD siguen resaltando frente al resto. Los puertos se sitúan a dos lados, contando con tres entradas USB 3.1 y otra USB-C con soporte para Thunderbolt, además de la salida HDMI y mini DisplayPort. No viene falto de almacenamiento con un SSD de hasta 512 GB según versiones, acompañado de una unidad magnética de 1 TB, lector de tarjetas SD y, sorprendentemente en esta era, lector grabador de DVD. Todo eso junto a la pantalla hace que no estemos ante un equipo precisamente ligero, 3,78 kg. Hablando del monitor, cuenta con la tecnología G-Sync de NVIDIA y una tasa de refresco de 120 Hz, que con una GTX 1070 de 8 GB que incorpora se aprovecha plenamente. Es capaz de mover la gran mayoría de juegos en ultra a 120 FPS en su resolución nativa y 1080p sin ningún problema. Incluso renderizándolos a 4K podemos observar tasas de 60 FPS con la mejora en la calidad de imagen, que supone rescalar hacia abajo con la resolución dinámica de NVIDIA. A todo esto, también ayudan el resto de especificaciones, un i7 de séptima generación a 2,8 GHz y nada menos que 32. El equipo está obviamente dirigido a jugones de empedernidos, lo que hace que resulte algo ruidoso y caliente, y cuya batería sufrirá cuando lo sometamos a mucha carga. No obstante, hay que planteárselo como un sobremesa transportable, dadas sus capacidades, peso y volumen, más que como un ultra portátil. Además, contamos con unos impresionantes altavoces firmados por Bang & Olufsen, capaces de enmascarar a los ventiladores con sus potentes bajos. Y la verdad es que nos ha dejado muy buenas sensaciones. Ha sido nuestro equipo durante todo el viaje del E3 y lo hemos utilizado para editar los vídeos de la web. En definitiva, estamos ante un PC muy potente capaz de enfrentarse a cualquier juego de última generación a un precio más que razonable para lo que ofrece. ¡Gracias!